Que linda la mañanita Para andarme alante a mí hay que ser malicioso No le temo a junio y julio porque sean desemorochos A un caso que aguante hambre me la despisto en agosto Lo que soy es insultario en asuntos amorosos Cuantas mujeres me dicen que yo seré un buen esposo Pero es que me falta mucho físico de hombre o hermoso Esa es una de las causas que me tienen malicioso Por eso es que ahora vivo reparándome en mi rostro Juntándome tú a tú a y la concha de arco noque En lo que me pasó un trapo me quedé el cuero brilloso El pelo color de tuna y los ojos luminosos Desde Zaraza, Estado Huarico, Producciones Pichi Apuchando la música llanera Soy llanero campesino Acostumbrado a comer papiama con topocho Mi padre siempre decía que muchacho tan frondoso Pa' que me criara con fuerza me gustaba sangre y gozo Un día mi padre y mi madre Con una vecina cerca formaron un zaperoco La mujer pasó y le dijo que muchacho tan hermoso Me dio una fiebre a cuarenta y los ojos aguañosos Me llevaron que asombrujo la gente un poco dudoso Le dijo que era un martio o asesino y contagioso Que a lo mejor me curaba pero será peligroso Porque el pecho me hacía por dentro como un corozo Cuando me ensalzó diez veces sentía en el cuerpo un recodo Y me puse rosadito como en perucha o yo noto Me provocaba bailar, apunté que hago un moroto Todo el mundo gritaba después de Dios un curioso